Buenas tardes, mi nombre es José Hernández Trabal y vengo aquí a enseñarles el área donde realmente se encuentran los tinglares, que son las tortugas de Puerto Rico, una de las especies más grandes o la más grande de la especie de tortugas marinas y están en la costa de Dorado, como pueden ver aquí vamos a entrar al área que está debidamente rotulada como una zona de tinglares. Aquí pueden ver el rótulo y la explicación y todas las precauciones que deben tomar las personas que vengan a visitar esta área para no perturbar el nacimiento y la temporada en que los tinglares arriban a la costa y la temporada en que se van hacia el mar. Ya podemos ver la diferencia que hay en esta costa norte de la playa de Levittown, una costa de agua profunda y de corrientes marítimas de más alto grado de peligro. Aquí en la playa pueden ver que han marcado bastante área a lo largo de la playa donde los tinglares anidan sus huevos. Toda esta orilla de la playa está marcada con unos palos de madera que tienen la fecha en que vienen los estudiantes de las universidades y todos aquellos biólogos marinos que están protegiendo esta especie. Pueden observar además la diferencia de la costa de Dorado con la costa de Levittown. Una costa donde es visitada por el turismo y la comunidad. Limpia y rotulada. No como la costa de Levittown que lleva más de 30 años abandonada tanto por el municipio como por la comunidad de todas las áreas cercanas. Mostrando aquí la diferencia de la costa de Levittown a la costa del área de Dorado en la misma carretera 165. Atentamente ciudadanos a favor del paseo lineal de Levittown que se halla y que se haga en la costa norte. O sea en la orilla de la playa como Dorado ha construido sus facilidades para uso del pueblo y uso de la comunidad. Gracias. Gracias.